Muy buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Michelle. Es un gusto saludarte. Igualmente, abogada, gracias. Abogada, el permiso de DACA se expira el 5 de marzo. ¿Qué pasará después de esa fecha con los Dreamers? ¿Podrían ser arrestados? Michelle, no. El hecho de que el permiso de trabajo se expire en esa fecha o a los jovencitos que tienen una fecha de expiración futura, no deben temer un arresto automático por las autoridades de ICE. Es importante que no tengan miedo, que tienen que conocer sus derechos. En caso de que lleguen a ser arrestados por las autoridades de ICE, lo más importante es no aceptar una salida voluntaria y, por supuesto, continuar con una muy buena conducta moral para evitar un intercambio con ICE.